Vuelvo de tierras muy lejanas a donde ayer Fuera a buscar, olvido a mi dolor Consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un falsa para sufrir Partí llevando en mi amargura el cruel destino de la aventura Que en otros tiempos junto a ti creí vivir Fui esclavo de tu corazón A tu capricho sucedí y me pagaste con traición Curar mi alma de su herida pienso que nunca devolver A mendigar tu querer Porque allá yo aprendí tantos pesares olvidar Que el amor no vive en mí ni la pasión que fue mi mal sin tu querer Mi pasión te ignora y mi sinsabor, mi dolor Te alejo con el milagro de esperar a alegre Que en mi alma renacido, mi ambición Fue lograr un nuevo amor hecho de fe Para matar mi soledad